Buenas noches Gran Canaria, bienvenida y bienvenida. 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 Estuve escuchando y me quedé todavía más sorprendida porque lo que no tiene razón de ser, por lo menos que lo sepamos nosotros, que para mí es importante. Y si quiero por lo menos decirlo porque yo no lo sabía y como yo no lo sabía me imagino que habrán otras muchas personas que tampoco lo saben y es que España es el único país en que está pasando esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Que nos quitan la casa? ¿Que nos quitan nuestro negocio? ¿Sabes? Nuestra nave industrial o nuestro negocio, nuestro local, nuestro localcito, porque no podemos pagarnos. Pues eso no pasa. Todos los demás países europeos tienen organismos complementarios, como le quieran llamar, donde una vez que tenemos una situación así, se contempla, se tiene en cuenta. Entonces, mientras uno está mal, tienes una espera, vas pagando a medida que te interfiere, o sea, está para cumplir en cuanto empiezas a tener una entrada a tu familia en pagar porcentaje, pero lo que no se puede hacer es lo que está pasando en España, que se está haciendo. O sea, se puede hacer porque lo están haciendo, pero no se debe hacer porque hemos llegado a una falta de amor, de sentimiento, de humanidad. Vivimos por el sentimiento humano de las personas, ¿sabes? Entonces, eso de que te quiten un piso, una casa, y que encima de que te la quitan, uno tiene que seguir pagando por algo que no existe, es de verdad de loco, totalmente. Estamos en un estado de enajenación, ¿qué podemos hacer? Salir a la calle, porque además es que hace ya unas cuantas décadas de que hubo un momento en que los bancos hicieron una negociación con el gobierno para permitir esto, porque de otra forma a nosotros no sé cómo es posible que actúe de una forma tan rápida, ¿verdad? Mientras que de otra forma, tú no, tú vas a decir, pero si no me puedo, ¿cómo voy a quedarme en la calle con mi familia? Le da igual, o sea, esta falta de humanidad. Y resulta que eso, todo, todo empieza con un cambio. O sea, lo importante que es lo que yo trabajo, estudio, investigo, el poder de la mente. Nosotros tenemos todo el poder y estos señores que están ahí, igual que crearon una cosa, que crearon unas leyes, que crearon unos artículos, lo mismo que lo hicieron lo pueden deshacer, ¿me entiendes? Ha sido creado. En los demás países europeos no, pero lo que sí es importante es que nos concienciemos y que sepamos que tenemos el don de la palabra y el don de la fuerza, que podemos, pero tenemos que estar unidos. Eso que implica salir a la calle un día y otro, y si pensamos y si sentimos que nos van a quitar, que nos van a quitar precisamente la casa, nuestro, nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestro trabajo, nuestro lugar donde estamos trabajando, que es lo mismo porque es nuestro segundo hogar, de donde estamos recibiendo la entrada para poder mantener lo otro. Entonces, es la perseverancia, por decir algo, como las Madres de Mayo, ¿no? De las argentinas, de que estuvieron ahí durante décadas, todos, no sé si eran los lunes, un día a la semana, permanente. O sea, ¿sabes? Ahí, de forma permanente, yendo un día y otro, y la perseverancia, y es cambiar las leyes. En Europa no pasa eso. Y en Sudamérica, desde México para abajo, o sea, hasta la Patagonia, que, vamos, es que esto, cuando se habla, dice que qué estamos viviendo en España. Hay un momento como si se hubiese vuelto, o sea, hay algo como que hemos perdido los papeles, ¿sabes? Y nosotros, las personas, hemos venido para estar todos juntos porque somos juntos y porque estamos unidos. O sea, porque estamos juntos, no, perdón, porque somos uno y estamos unidos. Y es el sentimiento de amor y de solidaridad en el que estamos aquí. Por eso te digo, de verdad, que yo me siento impactada porque es saber que el poder está dentro de nosotros y que depende de nosotros el poder hacer algo. O sea, igual, para hacer un punto de referencia, no hay nada que no sea sensible de modificar. Igual que nos levantamos un día y se cayó y tiraron el muro de Berlín, y que se acabó el comunismo también, y todo eso, y que Rusia, como nosotros habíamos crecido con los países satélites y todo eso, todo en la vida tiene un tiempo en que se crea y un tiempo, un tiempo de vida y un tiempo en el que muere. Si esto ha sido en un momento determinado y es una locura total, lo que no podemos permitir es que más familias sigan en el estado en que está. Y si realmente nosotros tuviésemos esa convicción de que podemos luchar y unirnos por aquello incluso que nos han quitado, ¿qué derecho tiene el quitarnos algo? De que nosotros, si lo hemos perdido, ha sido por una falta de trabajo, ¿sabes? Que no es por estar jugando, yo qué sé, ni por estar mirando los helajes, ni uno yéndose a jugar al bingo o a donde sea, sino ha sido porque la situación es la que hay y además es a nivel nacional. Entonces, les invito a que se lo cuestionen, a que vayan adquiriendo conciencia y realmente que podemos unirnos y salir a la calle para que esto no siga más, porque el día menos pensado puede ser a nosotros también, ¿me entiendes? De la forma menos pensable, fíjate. Y también cómo afecta a los desahucios y todo el tema este de perder un hogar a los niños. Todo. A los niños que inclusive han estado en tratamiento psicológico porque hay grupos de apoyo para las familias desahuciadas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista también psicológico, porque imagínate el problema que se le viene encima. La familia se tiene que ir toda, vamos, se tiene que desperdigar, porque muchas veces después, como he visto yo, ni todos pueden entrar en casa de los padres de él o en casa de los padres de ella, porque las casas no son, ¿sabes? O son pequeñitas, no tienen tampoco los medios, y entonces se están desperdigando, se están desintegrando las familias, porque unos tienen que ir aquí, otros tienen que ir aquí, y cada uno con lo que buenamente pueda, con los padres de uno, con los padres de otro, y es la desintegración de la familia y la desintegración de la sociedad nuestra. Y yo creo que en este momento nosotros, los canarios, porque estamos aquí, y los españoles a término general no nos merecemos esto, pero si no hablamos, si no salimos a la calle y si no nos unimos, nadie nos va a venir de afuera o de donde sea para solucionarlo las cosas. Todo depende de nosotros. Hoy vamos a hablar, Hortensia María, del Ho'oponopono. ¿Qué es el Ho'oponopono? Es una técnica ancestral hawaiana que sirve más o menos, o sirve, se utiliza para enmendar un error, ¿no? Sí, bueno, el Ho'oponopono a mí me encanta porque es una técnica... suena... ¿A qué te suena? Suena a rico, ¿no? O sea, musicalmente, ¿no? Sí, Ho'oponopono, ¿verdad? Que se queda así como muy labial, Ho'oponopono, como que con la boca así pequeñita es una cosa suave, y es precioso, yo cayó a mí ya hace unos cuantos años, y claro, cuando estamos, sabes, buscando, que yo soy una buscadora nata, investigar, bueno, se le llama bien así, pero realmente soy una buscadora nata porque siempre he sabido que hay algo más allá de lo que nos hacen ver y de lo que nos hacen creer, y yo desde pequeña nunca me... ¿Sabes? Nunca me he creído nada, vaya, pero no créeme, sino que he buscado por mi parte y ya somos demasiadas las personas las que nos encontramos en este mundo de la misma forma, de diferente... o sea, de diferente forma, pero la esencia es la misma, y bueno, eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo te he comentado en otros programas, en este momento estamos, según el calendario maya, porque es lo más fuerte así que nos quedamos, de que el calendario maya termina el 21 de diciembre, termina el 21 de diciembre de este año, del 2012, sencillamente porque es una etapa, como ya hemos dicho anteriormente, de unos 26.000 años aproximadamente, otra etapa de 5.000 y pico, casi 6.000, y conjuntamente está el alineamiento de los planetas, el alineamiento de las galaxias, del sistema solar, de las galaxias, de la Vía Láctea, de todo lo que hay, y entonces, claro, la Tierra es un ente electro-biomagnético, magnético, y entonces, con todo esto que está aconteciendo, la Tierra está en un proceso de ascensión. estamos pasando de una vibración, estamos en la tercera dimensión, y entonces es un tercer nivel de energía, pero es que vamos a pasar del tercer nivel al quinto, que estamos en ese proceso, por eso todo esto que está pasando, bueno, el terremoto este, que no, el terremoto no, ¿cómo se llama esto? el Sandy, el que está ahora llegando a Nueva York, y a Washington, y todo, casi toda la parte este de Estados Unidos, están en estado de alerta, pues bueno, pues todo eso, todo eso, precisamente, aunque estamos acostumbrados, cada vez es más rápido, cada vez es más unido, o sea, termina una cosa, si no simultánea, se está dando en la India, se está dando en Indonesia, se está dando en la parte de China, aquí, en muchos puntos simultáneos, porque la Tierra se está moviendo, y hay un desequilibrio, el polo de la Tierra, o sea, el eje de la Tierra, si la Tierra estaba antes así, ahora resulta que está así, entonces, quieras o no, no es lo mismo tener un vaso derecho, que tener un vaso inclinado, donde todo tiene que encontrar, otra vez su sitio, acomodarse, y en ese acomodamiento, que todavía no lo está encontrando, porque no sabemos exactamente, o sea, no sabemos lo que pasó hace 26 mil años, y qué es lo que pasa en este momento, tenemos una frecuencia mental, ¿sabes? mental y espiritual, porque realmente nosotros somos un espíritu, aunque esto lo veamos así, científicamente está demostrado, que somos un ser, hay algo, y es importante, yo les invito, sencillamente, cuando cerramos los ojos, ya nosotros no estamos en el cuerpo, porque nuestra vida es virtual, el cerrar los ojos, ya nosotros estamos en otro sitio, que no es precisamente el cuerpo, y de eso se trata, y en este momento, en que todo se está moviendo, ¿qué es lo importante? acuérdense de estar centrado mínimamente en esos tres yo, o sea, el yo que piensa, el yo que siento, y el yo que actúo, o sea, el cuerpo físico que me mueve, si esos tres yo, no están alineados, que es lo que está pasando hoy en día, a un colectivo de personas, muy importante, porque cogen gran parte, en fin, de la tierra, de los países, pues se sienten, se sienten súper mal desquiciados, como tú me has dicho, las personas estas que se están suicidando, porque en un momento de, bueno, de la edad, o sea, cuando alguien pierde precisamente toda esperanza, por un lado, ¿no? Entonces ya, este, a uno ve que se le cierran las puertas, las presiones que se están, que están recibiendo, no saben cómo salir adelante, y una salida, ellos lo miran como eso, o sea, eso es tremendo, porque es la desesperación, y es caer en un estado de enajenación, que precisamente es donde se pierde toda esperanza, pero, ¿qué es lo que pasa? Como dice un refrán, que mientras se nos cierra una puerta, se abren por otro lado un montón de ventanas, y otras puertas, y en este momento, o sea, hemos pasado de la época pisiana, donde todo era la época de las cruzadas, de bueno, y donde las religiones también han sido un caldo de cultivo, tremendo y fuerte, donde el nombre de Dios, cada uno con el suyo, este, ha hecho verdaderas barbaridades, que ya las conocemos, y no vamos a estar ni siquiera nombrando, en este momento, es que estamos en el, el paso acuariano, es todo lo contrario, o sea, pasamos de la oscuridad más absoluta, del temor y el miedo más ancestral, pasamos completamente a la luz, y en esa luz, por ejemplo, nosotros contamos con un pueblo, hawaiano, hawaiano, las islas Hawái, son unas islas que están desperdigadas, en un océano, que es el océano pacífico, pacífico, viene de paz, fíjate tú, que cosa tan bonita, ¿no? y lo impresionante es que este pueblo hawaiano, jamás ha tenido guerras, no hay lucha, su sociedad, es de una armonía, y de una belleza, impresionante, las islas son bellísimas, y donde reina, lo que es el amor, pero el amor interno, no es en que yo, tengo amor, para pedirte algo, y tener a cambio, que eso no es amor, eso son negociaciones, transacciones, es cualquier cosa menos amor, y resulta que esta, que esta cultura, hawaiana, ancestral, tiene una forma de vivir, que es preciosa, porque el Ho'oponopono, en grado real, para ello, significa el encuentro con la divinidad, o sea, con el ser, con la entidad más alta, que tenemos nosotros, es como ser o no ser, y hoy en día, hemos perdido el ser, y estamos en el tener, por ejemplo, las cosas materiales, y bueno, y después por otro lado, al momento de hoy, que es lo que interesa, como si nos dicen la divinidad, y uno dice, y eso que es, porque estamos tan perdidos, que decimos eso que es, algo que tendría que ser, que tendríamos que darlo por hecho, pues otra cosa más fácil, el Ho'oponopono, significa enmendar errores, y cometer, o sea, limpiar, limpiar las memorias, en plan más amplio, diríamos que es limpiar las memorias, limpiar los registros, limpiar todos esos apartados, del subconsciente, que tenemos, de dolor, de resentimiento, de rabia, de ira, ¿sabes? todo eso que no nos deja vivir, y que encima nos enferma, pues todo eso, fíjate tú, y lo bueno que tiene, el Ho'oponopono, es que, esta, esta técnica, era, hasta hace poco, era, era y es familiar, ¿qué significa con ello? o sea, ¿por qué no hay guerra? porque las guerras existen dentro de nosotros, o sea, nosotros miramos, por ejemplo, las noticias, ¿no? y decimos, por decir los países, que ya sabemos, y podemos decir así, fíjate tú, lo que está aconteciendo ahí, claro, porque es más fácil mirar lo que está más lejos, pero resulta que en nuestra casa, ni nos llevamos bien con nuestra pareja, ¿eh? hay un muro, donde ahí, lo que se habla es la superficialidad, porque ni profundizamos, no hay un diálogo con nuestros hijos, por ejemplo, ni con nuestros familiares, bueno, hay familias que ni siquiera se hablan, entre padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, en que no se hablan, o sea, ¿de qué estamos hablando? si la, todo empieza por el seno familiar, hay que empezar por mirar el ombligo nuestro, o sea, el ombligo nuestro es, dónde nos movemos, con quién vivimos, con quién nos relacionamos, y con quién estamos, pues fíjate tú, María, qué bonita es esta técnica, porque resulta que cuando hay algo en la familia, y la familia en Hawái, es todo el mundo, o sea, aparte de las familias intrínsecamente, de lo que son padres, o sea, los padres, los hijos, los primos, no sé cuántos, son hasta incluso las amistades cercanas, todo eso se mira como una familia, ¿qué pasa? en el momento, en que ocurre cualquier desavenencia, que es lo importante, toda la familia se reúne, o sea, ya siempre hay unas reuniones, que son de, ¿sabes? que son permanentes, donde ahí se habla, o sea, se habla desde la individualidad, no se acusa a nadie, eso no existe, no se enjuicia, no se critica, se habla desde el yo, ¿y cómo se habla desde el yo? yo me siento, yo me he sentido, ¿eh? porque escuché, porque me quita, porque fui, y no sé, y me quitaron, o eso, pero siempre es el yo, no es que tú, o el otro, eso, eso no existe, entonces, donde cada miembro, de la familia, habla, desde su dolor, desde su, desde su marginación, desde la situación, del momento, entonces, ahí están los padres, o sea, los mayores, o los abuelos, que son precisamente, los pacíficos, por lo que se mide, el tema familiar, porque hay unas escalas, de respeto, y resulta, de que, cada uno habla, entonces, hay un momento, donde, este, desde el amor, nos damos cuenta, que hemos hecho nosotros, para haber generado eso, porque, somos responsables, del 100%, de todo aquello, que nos ocurre, queramos o no, nosotros podemos elegir, este, querer siendo víctimas, y donde siempre le echemos, la culpa a cualquiera, fuera de nosotros, nosotros, o, donde nosotros, y desde ahí, desde víctima, no hay posibilidad, de cambiar, porque si yo no tengo el poder, y el poder está fuera de mí, resulta que yo no puedo hacer nada, sino cambiarme, y enfermarme, pero, si yo, me responsabilizo, reconozco, desde la humildad más profunda, desde el amor, desde la honestidad, desde la sinceridad, que yo soy responsable, y soy capaz, de tener un espacio, de silencio, donde yo miro, hacia atrás, aquella situación, con las personas, con lo que sea, desde donde partió, sabe, en qué momento, qué pensaba, qué estaba haciendo, qué sentía, nos vamos dando cuenta, que realmente, somos responsables, de todo, porque hoy en día, está más que demostrado, científicamente, y esto es fuerte, ya es un hecho, o sea, que lo creamos, o que no lo creamos, no es importante, pero fuera de nosotros, o sea, para que ustedes se hagan una idea, fuera de mí, no existe nada, todo lo que estamos viendo, en el mundo, son proyecciones, y es virtual, y todo lo que se reproduce, de todo lo que vemos, fuera, no son otra cosa, que proyecciones, de todo el estado, de registros, que tenemos, en el inconsciente, donde precisamente, el Ho'oponopono, es una maravilla, porque nos da, la oportunidad, de sanar, ahora, si puedo contar, un poquito la historia, si te parece, de lo que es, el Ho'oponopono, el Ho'oponopono, resulta que, siendo esto familiar, bueno, perdona, que no había terminado, que me he dado cuenta, entonces, los abuelos, vamos a decir, que son los mayores, en la reunión familiar, entonces, hay un espacio, que todo el mundo, desde lo más profundo, siente perdón, todo uno se da cuenta, que no ha sido así, porque, cada uno habla, desde su yo, entonces, cuando se da la posibilidad, de expresarse, cada uno, desde su situación, se comprende, realmente, qué es lo que pasó, estamos sometidos, siempre a malos entendidos, porque no nos damos, la oportunidad, de preguntar directamente, oye, realmente, qué sucedió, si nos actuamos, con la diarrea mental, que denomino yo, que yo me creo una cosa, que por eso, se llaman creencias, pero las creencias, no tienen nada que ver, nunca con la verdad, nunca, entonces, yo me lo hago, me monto, mi, eh, me monto mi kiosco, y resulta, que ya lo doy por hecho, y no tiene nada que ver, y entonces, ahí es donde viene todo, la vida que estamos viviendo, porque no vamos de frente, desde el amor, desde la honestidad, desde la sinceridad, a preguntar, oye, qué pasó, realmente, qué te sucedió, para qué fue esto, todo eso, ¿me entiendes? Bueno, pues después de que se, hay unos, hay un tiempo de silencio, donde todos vivimos en amor, donde nos perdonamos, uno a otro, desde el amor, en el hecho hawaiano, y se termina siempre, este, abrazándose esas personas, pero desde la verdad, no es que yo hago así, ya está, no, no, estamos hablando, en profundidad, porque hemos venido para eso, y se termina con una cena, ¿sabe? con un fruto, me refiero, la cena es, un fruto de vida, para volver a conectarnos, en la unidad, entonces, esto ha sido siempre así, y sigue siendo, ahora, hay una persona, que murió en el año, 1992, que se llamó, Norma Simeona, Norma Simeona, fue la, la hawaiana, que si, este, supo, sacar, de contexto, el Ho'oponopono, hawaiano, a todo lo que es el mundo occidental, y entonces, ella, creó, un apartado, dentro del mismo Ho'oponopono, que solamente, está concebido, en el entorno familiar, no en la individualidad, y que lo de, lo ha denominado, este, lo que es, el Ho'oponopono, de autoidentidad, para hacerlo, con las personas, entonces, a partir de ahí, es precioso, porque resulta que, y hoy en día, lo que estaba comentándote antes, hoy en día, no hay tiempo, para perder el tiempo, porque no sabemos, sencillamente, lo que va a pasar, estamos en un cambio de conciencia, y por este cambio de conciencia, con todo lo que estamos viendo, lo único, para vivir mejor, o lo que yo sí les puedo asegurar, es el perdón, y el amor, no hay nada, que nos hayan hecho, que nosotros creamos, que nos hayan hecho, desde el dolor, más agudo, más profundo, desde la traición, más absoluta, por ejemplo, de todo, de haber perdido algo, de que nos abandonase, que no pueda ser, perdonado, porque además, hay una cosa, es que si no perdonamos, los que estamos enfermos, somos nosotros, o sea, solamente por egoísmo personal, los que perdemos, somos nosotros, porque resulta, que las otras personas, pueden estar estupendamente bien, porque ellos, han limpiado, o no han tenido conciencia, pero aquí, de lo que se trata, es de ser felices nosotros, y nosotros somos felices, la onda expansiva, es de felicidad, y de amor, y hoy en día, se ha simplificado, tanto lo que te estaba comentando, antes María, de que por ejemplo, se cifra, en cuatro, en cuatro, vamos, cuatro palabras, lo siento, como es una técnica, yo le puedo decir, que hay cosas, que cuando ya empezamos, sabes, en ese engranaje, es casi como el Nescafé, de que actúa, lo siento, las palabras son, lo siento, me perdono, o te perdono, según lo que sea, sobre todo, me perdono, me perdono, por haber creado, esta situación, porque está, lo que acabamos de decir, si somos responsables, del 100%, de todo lo que nos pasa, lo que nos acontece, entonces, yo soy la que lo creo, desde mi mente, unido a un sentimiento, y entonces, he creado eso, pues yo me perdono, porque yo he sido, la que he creado, esa situación, te amo, yo amo, a mi divinidad, y a la otra persona, que es un reflejo de mí, porque es el reflejo espejo, y es que no hay más, y doy las gracias, gracias, lo siento, me perdono, te amo, gracias, entonces, eso, aunque al principio, no lo entendamos, eso va funcionando, lo podemos poner, en nuestra habitación, lo podemos poner, en el baño, lo podemos poner, donde quiera, y yo les invito, porque como siempre digo, es gratis, podemos entrar en una tienda, María, vemos a alguien, vamos a decir, que no tiene un buen día, o que está trabajando, sencillamente, porque no le queda más remedio, en algo que no le gusta, pues alguien, que vamos a decir, entre comillas, que es un poquito antipática, o antipático, y que nos sentimos mal, porque nos fluye, ¿sabes? y eso conciliador, pues nosotros podemos estar mirando a esa persona, sin decírselo, ¿no? porque es desde dentro, no le voy a decir, mira, lo siento, me perdono, no, vamos viendo a esa persona, y con ese sentimiento, lo siento, me perdono, no, te perdono, no, eso no existe, vamos, eso no hace nada, no funciona, me perdono, porque yo estoy creando, esa situación, hay algo, ¿sabes? como que he recibido, pero que lo tengo yo, siempre lo tengo yo, este, te amo, gracias. Coméntanos, Hortencia María, el espíritu de Aloha. Bueno, el espíritu de Aloha, el que es muy fuerte en Hawái, ¿sabes? que la gente hawaiana se saluda, ¿no? Aloha es sencillamente saludar a la divinidad que hay dentro de nosotros, que paralelamente tiene que ver con el Namasté en Nepal, que toda la gente cuando te ve, juntan las manos, hacen así, y entonces dicen Namasté, y Namasté significa, saludo la luz divina que hay en tu interior, ¿te das cuenta? O sea, todo es lo mismo, de diferentes formas, y fíjate tú, si están tan avanzados los hawaianos en este caso, que por ejemplo, con Norma Simeona, ella, hay un paso que dice que los hawaianos, por ejemplo, viven unificando lo que es la madre, el padre y el niño, la madre significa lo que es la conciencia racional, el padre lo que es la conciencia, o sea, lo que es el consciente, lo que es el superconsciente, el yo, la parte divina más alta, lo que es el padre, y el niño es el inconsciente, que es donde nosotros tenemos ahí, en ese almacén, donde tenemos desde pequeñitos todo el dolor que nosotros hemos creído, que nos han hecho, que hemos recibido el dolor, el resentimiento, la ira, la soledad, todo almacenado, pues todo está ahí, y curiosamente, ellos que lo miran como el niño, que lo que hay que sanar es el niño, en psicología, hay una parte que se trabaja en terapia, con el niño herido, porque no lo hacemos, es reconocer cuántas partes tenemos nosotros, y entonces eso es irlo sanando, o sea, el dolor sencillamente es diciendo todo el día, me perdono, y sirve para un montón de cosas hoy en día, fíjate tú, sirve por ejemplo, en pareja, vamos a decir, hemos sufrido una traición, bueno, de entrada, el shock, no lo quita nadie, eso no lo quita nadie, porque eso es un tiempo, pero aunque nos suene chino, lo importante es que cuanto antes, que lo queremos asesinar y todo, claro, al principio, cuando tenemos una traición del tipo que sea, es una de las cosas más dolorosas que tenemos, al margen de una muerte de un ser querido, pero eso en vivo, uno dice, yo que he hecho para merecer esto, por ejemplo, bueno, pero al margen de esto, para evitar esas enfermedades, para evitar esos cánceres tremendos, ¿sabes? De tanto resentimiento interno, y que van pasando los años, yo les invito a que lo mejor es sanar, y entonces, es empezar a decir, lo siento, me perdono, porque yo he creado esto, y si nosotros, yo les digo, que si nosotros tenemos la capacidad, en silencio, nos retiramos a un sitio, y empezamos a mirar para atrás, de dónde, o sea, cuando hemos visto esa acción, y nos ponemos a estudiar, realmente, y a ver, cómo se ha ido generando eso, desde la sinceridad más absoluta, nos damos cuenta, porque eso es, siempre, ha habido casos, en que nosotros, siempre, es el tema, de que nosotros hemos ido callando un montón de cosas, haciendo la vista larga, a otra serie de cosas, nos hemos dado cuenta, que aquello no estaba bien, que había, pero por miedo, porque somos humanos, y entonces, son experiencias vividas, pero hoy en día, todo lo que nos une, precisamente, es el amor, en un trabajo, fíjate, lo que pasa, ahora es una cosa, eso sí, no hay que tener expectativa, porque, ¿qué es lo más importante, del oponopono? No tener expectativa, ¿por qué? Porque los resultados, no son como nosotros esperamos, por ejemplo, te cuento, el tema es, hay, que tengo una amiga, este, que es un caso, de que estuvimos hablando el otro día, precisamente, esta amiga estaba mal en el trabajo, o sea, estaba bien, pero de pronto el jefe, empieza a ver unos cambios, unas cosas raras, le dice una serie de incongruencias, se empieza a sentir mal, y ella sabe que aquello, que no, y empieza a ver unas cosas raras también, y ella empieza a hacer oponopono, 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 todo el día, desde que entra, con las compañeras y todo, bueno, a la semana, el oponopono funciona, la despiden, ¿te das cuenta? Y bueno, entonces, ¿qué significa eso? Pues, la despiden, eso funciona, o sea, no es que uno, lo que nosotros estamos acostumbrados, es a manipular todo, a nuestro beneficio, entre comillas, que creemos que es lo mejor, no, la divinidad, siempre, lo más alto, que es el yo superior, sabe siempre, que es lo mejor para nosotros, porque nosotros, en este mundo, no tenemos luces para nada, porque nos pasamos mirando para abajo, y no para antes, antes, se decía que las civilizaciones miraban las estrellas, porque tenían la conexión vertical con Dios, pero hoy miramos para abajo, donde estamos perdidos, nada más que con todos los vicios, y con todas las adicciones, y con toda la pérdida de tiempo, entonces, estamos en esa escandileja, de todo lo que es artificial, sabe, a ese nivel, ¿qué es lo que pasa? que entonces, ¿hay que dar gracias? claro que sí, primero, porque el universo, se confabuló, para que ella, para que no tuviese, el trabajo, porque aquello no iba, por buen término, es que no trabaje, porque se merece un descanso, donde está cobrando, un dinero, ¿me entiende? o sea, no es cuestión de trabajar realmente, ella está recibiendo, en este caso, un beneficio, donde lo ha agradecido, porque estamos en este camino, y donde dice, es lo mejor que me ha podido pasar, porque ahora me doy cuenta, que ahora sí tengo el tiempo, que nunca he tenido el tiempo, para poder empezar a cuestionarme, tal como va, ¿sabes? la sociedad, como va este momento, para replantearme, otra nueva vida, y ver, ponerme a escribir realmente, qué habilidades son las que tengo, y qué es lo que me gustaría, realmente hacer, en lo que me queda de vida, o sea, en esta parte, a partir de ahora, no trabajar en algo que haya hecho, porque, igual que no podemos, ni calzar los zapatitos, cuando teníamos 5 años, ni vestir con la misma ropa, que teníamos 15, por decir algo, pues tampoco, es para estar trabajando, en el mismo sitio, de la misma forma, porque todos tenemos, un proceso evolutivo, de cambio, entonces, al evolucionar, hay unas cosas, que vamos dejando, y hay otras cosas, que vamos eligiendo, para venir, qué mejor momento, ese, gracias, aún, te das cuenta, a un descanso, con una entrada, de dinero, para yo, ponerme a cuestionar, realmente, qué quiero hacer, con mi vida, y cómo me la puedo ganar, porque, hoy en día, lo que sí está clarísimo, que la tendencia, comercial, del mundo, ya no es, el empleo, en las empresas, eso quedará poquísimo, volvemos otra vez, a hacer, lo que, o sea, la creatividad es, qué puedo hacer yo, con los conocimientos, que tengo, para salir adelante, dentro de mi entorno, y sí que hay, una tendencia en América, pero aquí todavía, la gente, estamos un poco más cerrados, porque, por ejemplo, eso que es totalmente ético, es el marketing relacional, o el multinivel, eso es lo más ético, que yo he encontrado, hasta ahora, porque el negocio empieza, de uno, para abajo, sencillamente, y depende de uno, lo que yo sea capaz, de hacer conmigo, es el desafío, y realmente ver, qué soy capaz de hacer, porque, está todo ilimitado, o sea, yo puedo hacer, todo lo que quiera, precisamente, a partir de mí, fíjate tú. Ahora, nos estamos planteando, muchísimas cosas, para qué trabajar, más horas de las que necesitamos, para qué tener un coche, si ya tengo otro, ¿sabes? Nos estamos preguntando, muchísimas cosas, no sé si con el tema, de la crisis, y nos estamos dando cuenta, de que hay que ser más solidarios, menos tener, y más profundizar, en nosotros mismos, ¿no? Hortense. Claro, Marían, porque fíjate tú, en este momento, es que ya no funciona nada, de lo que hemos conocido, y todo se está cayendo, y se tiene que caer, más porque hemos estado viviendo, una mentira, o sea, para qué dos y tres coches, para qué no sé cuántos relojes, para qué no sé cuántas cosas, de estas, que a veces, ni nos la ponemos, ¿no entiendes? Hay veces que hemos comprado cosas, y que, en un momento de impulso, la hemos comprado, se ha quedado ahí, y ni la hemos puesto, ni nos la hemos puesto. Trabajar más para consumir, más. Y trabajar más para consumir, si no se trata, trabajar para consumir, se trata de trabajar para vivir, o sea, ¿sabes? Trabajar para vivir, y para ser feliz, entonces, realmente, ser feliz, no cuesta tanto, y les digo por qué, nosotros aquí en Cana, yo me remito aquí, a Las Palmas, en este momento, porque vivo aquí, nosotros tenemos un regalo, de los dioses, porque tenemos, una playa, en plena capital, una y media, porque Las Alcarabaneras, se quedó en Alcarabanera, porque ya lo otro, es todo puerto deportivo, ¿no? Pero bueno, pero eso, no lo tiene todo el mundo, benditos a Dios, tenemos una playa, que es nuestra vida, para nadar, para caminar, para bucear, para encontrarnos, con nuestros seres queridos, para tomar el sol, para tomar baños de luna, para revolcarnos en la arena, para hacer fiestas, para jugar, yo que sé, para todo, ¿sabes? Para todo, hay un montón, para celebrar nuestras fiestas, y para sanar, porque acuérdense, que la arena, son minerales, ¿sabes? Es piedra, un baño de arena caliente, es una joya, podemos tener, la mayor depresión del mundo, pero, si vamos a las canteras, y nos damos un bañito, el que sea friolero, que coja la hora de sol, que entre y que salga, y es así, y les aseguro, que es un cuento, vamos, que eso es un seguro de vida, sin pastillas, y sin tratamiento, todo se va, con la purificación del agua, y el Ho'oponopono, ya que estamos en la globalización, ¿han visto qué cosa más corta? No necesitamos terapias por ahí, no, yo les invito una cosa, puedo enseñarnos, este, uno es, el camino más fácil, que esto es de Mabel Katz, ¿eh? Lo ven, es un libro sencillísimo, porque, lo que hay que vivir hoy, es tan corto, y son unas técnicas, tan escuetas, que son contundentes, y esta que estuve yo precisamente, el viernes me parece que fue, en el, en el círculo mercantil, este, es de María del Carmen Martínez Tomás, esta, nos enamoró, a todos y a todas, los que estábamos allí, porque María del Carmen, es médico cirujano, y resulta que, hoy en día, aparte del tema de esto, de medicina, ella hace constelaciones familiares, y trabaja con el Ho'oponopono, con esta técnica, ella fue a Estados Unidos, estuvo viviendo allí, precisamente, con los hawaianos, estuvo en técnica, hay un tema importante, para que vean, si el Ho'oponopono, vean que palabra más bonita, Ho'oponopono, lo ven como se escribe, ¿se ve bien? Sí, sí. Bien, bueno, pues, resulta que, en Norma Simeona, antes de, vamos, cuando ya tenía 70 años, un psico, este, psicólogo, que se llama, el doctor Len, precisamente, y después doctorado en psiquiatría, en la Universidad de Oregón, de Wisconsin, y en más, y que estaba, bueno, cuando él llegó al hospital psiquiátrico clínico de Ololulu, allí, resulta que, bueno, él estaba experto en psiquiatría infantil, pero de pronto le dijeron que tenía que hacer un trabajo con un apartado del hospital psiquiátrico de enfermos mentales, y había hasta incluso, era más de una treintena con delitos de sangre, bueno, entonces, la historia es de que él no quería ir al hospital, porque el Ho'oponopono se trabaja desde la distancia, acuérdense que somos energía, yo no necesito tener una persona delante, para estar trabajándola, sino solamente cerrar los ojos en silencio, conectar con mi silencio interior, tener la intención verdadera y real, de que quiero que todo me fluya, y el amor, y entonces pedir perdón, perdonarme yo, porque es la que he creado todo eso, acuérdense, pues bueno, pues el doctor Len, resulta que de pronto dijo, que él quería trabajar, que sí, que él quería experimentar con esta gente, con los que estaban con los enfermos mentales, difíciles, ya le digo, y hasta delitos de sangre, y que no quería ir al hospital, entonces le dijeron que, bueno, que quería, que él lo que quería estudiar, eran los historiales, de todo esto, de los enfermos, y resulta que le dijeron, que no podían salir las historias de los enfermos, porque eso es, o sea, que, que, porque es de alto, vamos, que no podían, confidencial, exactamente, era así, que era confidencial, no le quedó más de remedio, de que ir al hospital, pero no dio a ninguno de los enfermos, él se metió, en su despacho, fue una labor de tres años, o sea, no fue de hoy para mañana, de tres años, resulta, que en esos tres años, unos empezaron que no caminaban, y que estaban recluidos, empezaron a abrir las puertas, para que pudiesen caminar, y pasear por todo el inmueble, por todo el hospital, otros empezaron a tener una vida normal, y hasta, y bueno, y terminó a la vuelta de tres años, clausurándose esa parte del hospital, estamos hablando de algo muy serio, de algo que está ahí, y de algo que está a la vuelta de la esquina, porque estamos hablando solamente de hace diez años, ¿sabes qué ha pasado todo esto? Se clausuró, porque esas treinta y tantas personas, sanaron por completo, a través de las técnicas del Ho'oponopono, lo siento, me perdono, te amo, gracias, y entonces, este médico, le tocó precisamente esa parte, él cuando llegó allí, dice, ¿qué parte mía, qué parte de mí, es la que hace que yo tenga que estar realmente en un sitio, con unas personas, tratando de algo fuerte, y entonces, él lo que hizo fue, limpiarse, sus registros, o sea, cada historia, de cada enfermo, le sirvió, todos los perfiles, todo lo que estaba allí anotado, para él, de todo eso que nosotros no conocemos, que tenemos ahí, de todo, de todos los registros, ¿sabes qué venimos de atrás, de forma inconsciente? Pues todo eso limpiando, cada, cada perfil, cada, cada historia, o sea, cada parte, cada actuación, de todas esas personas, y todo esto es gratis, es una cosa, solamente, es la intención, que ya sabemos, desde la, desde la física cuántica, de que desde el momento, que nosotros miramos algo, este vaso, si no lo mira nadie, tiene una conducta, tiene un comportamiento, pero desde el momento, que yo lo miro, ya la energía, cambia por completo, por eso nosotros, tenemos, la capacidad, de cambiar, absolutamente, toda nuestra vida, desde nuestras enfermedades, que las hemos creado, hasta incluso, cuando se nace, es tener, esa conexión, para irnos preguntando, poco a poco, que hemos creado, o que hemos venido, sabe, a limpiarnos, y se trata, lo ponopono, de limpiar, memorias, y registros, todo eso, que tenemos, en el inconsciente, que no sabemos, ni siquiera que es, y para ir terminando, Hortensia María, el ácido benzoico, el ácido benzoico, el ácido benzoico, es el E210, y viene precisamente, espérate, porque eso fue, así, viene del benzeno, y del petróleo, bueno, entonces, tiene que ver, te lo digo, porque hoy sí que es verdad, que me he quedado, un poco así, pero que no quiero, que me quede atrás, tiene que ver, con las salsas, preparadas, la cerveza, los yogures, los jugos de fruta, y todo lo que viene, en botella cerrada, ¿qué es lo que causa? alergias, y alteraciones hepáticas, acuérdense, este, de que el primero, el ácido benzoico, volvemos otra vez a decirlo, es el E210, viene precisamente, del benzeno, y del petróleo, es altamente, tóxico, entonces, esto es, como si nos diese, una dosis, de veneno, que sepan, que en Alemania, está prohibido, todo lo que viene, en lata, ya, entonces, es para irnos dando cuenta, como los gobiernos, de otros países, poco a poco, se van concienciando, y que ya, las cosas, una cosa es el negocio, y otra cosa, es la salud, y vamos adquiriendo, conciencia humana, les digo, el ácido benzoico, es un neurotóxico, tiene que ver, con el sistema nervioso, tiene que ver, con el Alzheimer, ¿cuántas cosas, comemos de lata, al día, ¿cuál es la, todo eso, lo que tiene que ver, porque es una parte de estabilizantes, para conservarlo, en todas las cosas, que hemos dicho, ¿verdad? En las salsas preparadas, lo que es en los yogures, en los jugos de fruta, en la cerveza, en todo lo que viene de lata, es acostumbrarnos a leer, es 210 ácido benzoico, y además, fíjate tú, es el hígado, o sea, es neurotóxico, que va directamente, al órgano, al hígado, y entonces, degenera, y convierte al hígado, en un hígado, de piedra, y esto después, da lugar, a una cirrosis hepática, haciendo el hígado, completamente degenerativo, por eso, hoy en día, las enfermedades, se nos han desmadrado, porque estamos envueltos, y rodeados, de un entorno, totalmente tóxico, ¿sabes? Donde, cada día, que eso es lo que no ha mirado, precisamente, la organización de la salud, o sea, vamos a ver, qué es lo que veo yo, nosotros, se manda un producto, no sé, un comestible, acuérdense, comestible, es esto, algo que tiene un neurotóxico, imagínense, y le ponen eso, para estabilizar, pero qué pasa, que si es este producto, tiene esa dosis mínima, pero es un producto, solo, pero qué es lo que pasa, si nosotros, desde que nos levantamos, por la mañana, estamos, comemos embutido, lo que eso, está metido, en cosas de lata, lo otro, tiene las cosas estas, preparadas, y entonces, todo tiene, lo que hemos estado diciendo, estos días anteriores, al término del día, todo aquello, que comemos, que viene plastificado, cerrado, envasado, para que dure meses, porque eso es negocio, 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 entonces, eso, desde por la mañana, hasta por la noche, lo que va haciendo, es sumando, claro, esto es un producto, pero si yo me tomo al día, 20 cosas distintas, que vienen encerradas, empapeladas, no sé cuánto, y todo, sin aire, con aire, este, ¿sabes? para poderlo comer, al cabo del día, es una barbaridad, y estamos enfermos, porque, estamos prescindiendo, de la comida, y cambiándolo, por comestible, el organismo, nuestro cuerpo, lo único que entiende, es, de pan, pan, de harina, que se pueda comprar, de verdura, de fruta, de semilla, de alga, de legumbre, de papa, de arroz, de lentejas, garbanzos, judías, no sé cuánto, y los demás países, igual, todo lo que tenga, cualquier país, que nazca de la tierra, lo que es de la tierra, porque nosotros, formamos parte de la tierra, lo demás, no lo entiende, y como no lo entiende, y encima, nos enfermamos, porque son cosas, altamente tóxicas, y cancerígenas, y le tenemos que agradecer, a todas las cosas, de hoy en día, estar como estamos, y precisamente, entre otras cosas, con el Alzheimer, que se está desmadrando, de una forma impresionante, por ejemplo. Bueno, ya para finalizar, nos recomiendas entonces, la técnica central, lo siento, acuérdense, lo siento, me perdono, por haber sido capaz, de crear esta situación, te amo, gracias, te amo a la otra persona, aunque estemos pidiendo, y me amo a mí, porque la primera soy yo, todo esto, no es otra cosa, que amarnos a nosotros, y limpiarnos, y ser felices, y agradecer, ser agradecidos, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, yo les invito, a que lo experimente, y verán los cambios, que van a notar en su vida. Muy bien, pues, gracias, Hortencia María, por estar aquí hoy. Gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy, con la compañera Hortencia María Martín, Sebrián, que hemos hablado del, oponopono, una técnica ancestral, hawaiana, para enmendar los errores, y sobre todo también, del E200 y el ácido benzoico, y así os agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.